Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me la va a ir con una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al otro la vete paellera ¡Aquí se me da la paella! ¡Aquí se me dejo! ¡Aquí se me dejo! ¡Aquí se me dejo! ¡Llegaba el retaural! ¡Había subió la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amada más el agua y para la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio y ya no trabajé para la cocina me aborré sin la cocina me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa es mucho raro ya está es uno para tanto yo así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino ¡Vamos! ¡Ali! 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 ¡Ali!